Aida, ¿te preocupan las cifras de desaprobación? ¿Las últimas encuestas no te han sido muy gratas? Sí, claro que sí. Las tomo en cuenta. Me preocupan. Hago un esfuerzo, digamos, porque eso se revierta. Así que, por supuesto, que son un referente siempre. Ahora, siempre uno se pregunta quiénes son los encuestados, ¿no? Sí, claro que sí. En fin, no es el único elemento que uno tome en cuenta, ¿no es cierto? Pero, en fin, no deja de leerlas, revisarlas, reflexionar sobre ellas y tomarlas en cuenta. Claro que sí. Ahora, durante los días que siguieron al lamentable caso de los niños en Cajamarca, hubo un cierto repliegue de parte tuya. Quizás, siendo la primera vez que tienes un cargo tan importante, ¿esto te generó, digamos, un conflicto, una depresión? ¿Preferiste encerrarte en ti misma? ¿Cuál fue tu reacción? Para ver, quedé muy herida, ¿no? Porque como persona jamás pensé estar involucrada en un caso que es, por supuesto, absolutamente dramático, ¿no? Lamento, sin embargo, que no se haya esclarecido, porque, digamos, en realidad se sigue señalando que esos niños fallecen por los alimentos del PRONA. Esto no es así. Esto no es así. Fueron contaminados por un recipiente, por un producto parecido al orégano. Están todas las pruebas, están todos los documentos de las pruebas toxicoeléctricas. Y efectivamente, de ninguna manera decidí replegarme en el sentido de deprimirme o dejar de actuar, ¿no? No es mi tendencia, no es mi temperamento. He seguido manteniendo el ritmo del conjunto de las actividades que he tenido, pero indudablemente he estado afectada a partir, digamos, de un tratamiento sobre este tema que indudablemente ha afectado a mi imagen, ¿no? Cuando dices tratamiento, ¿te refieres a las noticias? A las noticias, indudablemente que sí, a las noticias, ¿no? Las noticias nunca terminaron de esclarecer de que estos niños no fueron afectados por los alimentos del PRONA, ¿no? Y esto es doloroso, es doloroso, porque, digamos, en este país 3.800.000 niños viven de alimentos donados del PRONA, ¿no? Eso genera indudablemente una inseguridad, eso genera un malestar, y eso efectivamente tiene que ser una preocupación nacional. Nosotros debemos de velar, digamos, porque este programa mejore, se potencie, y efectivamente no le debemos de cargar al programa lo que no fue una responsabilidad del programa. Sin embargo, ha quedado muy nuboso este tema como si fuera la responsabilidad del programa, ¿no? Eso me afectó, pero indudablemente yo he seguido con el conjunto de mis actividades, he recorrido el país, he estado en actividades en Tacna, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Trujillo, como actividades principales, realizándolas dentro de la gestión, ¿no? Entonces no ha habido un replegar la actividad, ¿no? Ahora, tú me comentabas fuera de cámaras que no se dijo, o no se contó la historia completa del famoso baile con el Puma Carranza, que esto estaba en un contexto y que lo que se mostró en la prensa era sesgado. ¿Podrías ahora, digamos, ampliar qué estabas haciendo ese día exactamente? Porque, claro, se vio como una muestra de indiferencia o de poca solidaridad. Claro que sí, yo lamento la imagen, eso es lo primero. Lamento la imagen, sin embargo, me hubiese gustado que la imagen fuera colocada en su contexto, ¿no? Su contexto era, efectivamente, el cierre de un convenio entre los chicos del Inavif, entre el Inavif, que depende, digamos, del Mindez, y, por supuesto, el club universitario. Nosotros, por razones tutelares, tenemos cientos y miles de niños que se albergan, digamos, en el Mindez, en los locales del Inavif. Tenemos locales en 21 regiones y, por supuesto, debemos de velar por qué estos niños tengan todo tipo de actividades de capacitación, de talleres, de actividades deportivas, ¿no? Esta actividad se dio en el marco de unas actividades de función. No se dieron en el marco, digamos, de una actividad relajada, de ningún tipo, fuera, en la calle, no tomando conciencia, digamos, de las actividades que estábamos dentro del trabajo del Mindez, ¿no? Bueno, yo lamento de que esto no se haya dado así y, efectivamente, es una imagen que me han perseguido y que me es dolorosa. ¿Te arrepientes? Sí, claro que sí, me arrepiento, por supuesto que sí.